Pónganse de pie No busco una herencia Ni cruzar el Jordán No voy tras fortuna Ni prosperidad No anhelo tesoros Ni la bendición No busco más dones No busco la unción Si tú quieres todo esto Lo puedes tener Más nos saciará Para siempre tu ser Prefiero a Cristo Antes que tener Todos los reinos del mundo No se comparan con Él Prefiero a Cristo Me quedo con Él Es el tesoro escondido Que tanto busqué No busco una herencia Ni cruzar el Jordán No voy tras fortuna No voy tras fortuna Si tú quieres todo esto Lo puedes tener Más nos saciará Para siempre tu ser Para siempre tu ser No voy tras fortuna Me quedo con Él Me quedo con Él Es el tesoro escondido Que tanto vos querés Antes que tener Todos los reinos del mundo No se comparan con Él Prefiero a Cristo Me quedo con Él Es el tesoro escondido Que tanto vos querés Tú eres mi tesoro, Jesús Tú eres mi tesoro Gracias Gracias